¿Quién te vende? ¡Sí! ¡Pues ya llegó la solución! ¿Pero cuál es la solución? ¡Que te den huevos! Ok, coño, qué fácil Los huevos que te den son un híbrido caribeño Kosher de óvulos de gallina fecundada por un toro en celo inyectados con una mezcla de psicoplasma de ostras y icing glass de colón Sí, el animal que saldría de ese huevo es bien monstruoso ¡Pero no tan monstruoso como va a quedar tu marido después de probarlo! Está científicamente comprobado que que te den huevo una vez por la mañana y un par de veces más durante el día puede componer hasta el peor de los matrimonios ¡Nada que ver con lo que se mete tu entrenador en el gimnasio! ¡Esto sí es un cóctel de hormonas! ¡Eso es! ¡Manda a ese abogado de divorcio para la cucherga y dile a tu marido que lo que hace falta en la casa es que te den huevos! Es más efectivo que un ceviche de combinación bajo el sol de mediodía Antes, mi vida de soltero era llegar al refri, ver la misma porquería de siempre y coger para la cama cuando me casé fue al revés, era llegar a la cama ver la misma porquería de siempre y coger para la refri pero desde que le meto a huevos que te den bueno, hermano, es como que llego a la cama hay una azafata diferente desnudita todos los días y gratis mmm, nada más de acordarme ¡Mami, voy de nuevo! Mami, y es que divierto desde que se come su huevo ya la han mandado cuatro memos por llegar tarde al trabajo y mami, es que agarro plato, tiró planteles y eso que se la pasaba en el baño tú sabes que con diarrea pero ya, no le salen pelos en la mano con huevos que te den puse a mi marido a dieta, la dieta del cucurrucho comer poco y... mucho a mi también me sirvió para aumentar mi potencia sexual corte, quedó, quedó bien tío, ayúdame ay, 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 ayúdame como que tú me dejaste malo, es culpa tuya ayúdame, papi dale, papi ay, costito huevos que te den la mejor solución a cualquier problema de matrimonio después del diálogo de venta en todos los super del prezi los sex shops de la vía veneto y las casetas del corredor sur a las 6 de la tarde tú sabes, ¿no? para amenizar ese tranquezón este es un producto con el sello de Chello llame en un rato cuando su tía bochinchosa suelta el teléfono cuando termine corazón indomable advertencia, los huevos que te den son sustituto a irse a una segunda luna de miel sin llevarse el celular ni la laptop no exceda la dosis indicada si no quiere dejar a su esposa en cuidados intensivos tener otro chiquillo más o tener que meterse hielo en los pantalones para poder salir en público ¿Quién te vende? ¿Quién te vende? ¡Mamita ya comiendo esta vaina! ¿Tú quieres que yo ponga huevos o qué? ¿A ti qué chucha te pasa? ¿Cómo? ¡A ti qué chucha te pasa! ¡Hasta el peinado le cambio de la alegría! ¡Gracias! ¡Gracias!